¿Cómo usar chat GPT? La verdad es muy parecido a cualquier chat. En la parte inferior encuentras la caja de texto donde puedes ingresar tus mensajes o instrucciones para la AI, puedes escribir preguntas, solicitar cualquier información o plantear tu situación para recibir un consejo. Por ejemplo, yo escribiré, dame 5 películas más populares del año 1994 y pulso enter. Una vez enviado el mensaje, el modelo de chat GPT procesa la información y genera una respuesta que verás en la parte superior de la pantalla. Si la respuesta no te convence del todo y quieres ver otra alternativa, haz clic en el botón Regenerate Response o Regenerar Respuesta para obtener otra opción por parte de este chatbot. Si conseguiste la información necesaria y el chat sigue entregándote información, puedes hacer que se detenga haciendo clic en Stop Generate o Dejar de Generar en español. Incluso puedes valorar si los resultados obtenidos son satisfactorios o no. Esto le ayudará a Chat GPT a ser más acertado en todas las preguntas. Al lado izquierdo encuentras el registro de las preguntas que has realizado. También puedes generar una nueva haciendo clic en la opción New Chat, que significa Nuevo Chat. En la parte inferior de este menú encuentras tu perfil. Al hacer clic en él, aparecen algunas opciones para limpiar o eliminar las conversaciones. El apartado de Ayuda, las preguntas frecuentes de la plataforma y la configuración de tu cuenta. Más abajo está la opción de Cerrar Sesión. Y en la opción de Configuración, a la cual entras haciendo clic en el ícono, puedes elegir el fondo o tema del chat. Si quieres que sea claro u oscuro, limpiar todos los chats, guardar el historial de preguntas y hasta eliminar tu cuenta, si así lo deseas. Y si todavía te estás preguntando en qué momento es bueno utilizar Chat GPT, lo mejor es que lo uses para darle un impulso a tus ideas. Recuerda que al ser una inteligencia artificial, no está exenta de errores y por eso mismo es necesario que confirmes los datos precisos con otras fuentes. Mi principal recomendación es que nunca uses las respuestas de Chat GPT como la solución final de tus preguntas. Tampoco las compartas como información investigada o escrita por ti. Más adelante te explicaré por qué y daré algunos consejos para usarlas correctamente. Mientras tanto, te voy a presentar los prompts, la forma más práctica de utilizar Chat GPT. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.